saludos amigos y amigas hoy vamos a visitar el mercado merced para encontrar nuestros adornos navideños para decorar nuestra casa entonces en este vlog ustedes pueden ver nuestras compras navideñas y además cómo decoramos y preparamos nuestra casa para navidad sí amigos de verdad que estamos ya enfrente de los mercados aquí hay muchísima gente muchos coches muchos sonidos música mucho movida estamos gritando tanto sí porque es muy difícil de escuchar algo y de verdad que es muy interesante ver lo que ahora podemos encontrar acá porque desde lejos vemos diferentes kioscos con adornos navideños sí amigos y ahora vamos a hacer recorrido por este mercado y encontrar nuestras decoraciones navideñas porque de momento no tenemos nada amigos y vamos a comenzar nuestro recorrido por el mercado vamos y desde el principio se venden diferentes cositas navideñas por ejemplo acá se venden suéteres para navidad y acá se puede encontrar árboles de navidad de diferentes colores desde blanco rosso hasta azul y claro que el clásico verde y mirar diferentes disfraces para navidad de santa claus de no sé quién es de no sé quién es interesante y mirad cuánto gente acá amigos muchísima muchísima movilidad de verdad la gente está buscando sus cositas para navidad porque acercan fiestas navideñas y vamos a encontrar algunos otros así son disfraces para los niños de santa claus algunas diferentes faldas interesantes un mirad cuqui de sherek acabemos primer puesto con diferentes decoraciones como esferes de navidad y mirad unas cositas para la puerta en estilo de árbol de navidad y acaso venden diferentes tipos de globos también especiales para navidad y año nuevo mirad feliz año nuevo y es una tienda de diferentes tipos de globos también de decoraciones guau amigos mirad un mundo de ultraviolet todo se luce tan brillante tan bonito amigos acá encontramos diferentes globos super bonitos hay un gran variedad cuestan 30 pesos por 5 piezas vamos a elegir algunos o mira con muñeca de nieve por ejemplo caminando un poquito más adelante encontramos toallas para cocina del estilo navideño mirad super super bonitas yo creo que vamos a llevar esto con galleta y cuestan sólo 10 pesos al final encontré esta con grinch perrito y árboles navideñas entramos un poco adentro del mercado merced y acá encontramos muchísimas muchísimas decoraciones para casa mirad todo se brilla todo es muy muy bonito ya se siente el ambiente navideño amigos amigos acabamos encontrar al centro donde venden todas cositas yo no sé cómo ahora puedo elegir algo porque a mí me encantan decoraciones siempre me gusta decorar casa y acá hay todo puedes encontrar todo hasta las cositas que no puedes ni imaginar por esa hora no sé no sé cuántas horas tardamos acá para encontrar todas cositas wow ya estoy súper feliz además me preocupo mucho cómo voy a elegir algo mirad qué hermosa corona hecha de hojas de maíz se ve súper súper bonito ya sé una decoración que quiero hacer es una corona de árbol navideño acá se puede comprar decoraciones para la corona y luego vamos a encontrar a coronita y acá se venden diferentes dulces para la piñata es mi parte favorita a mí me encantan muchísimos dulces y especialmente los dulces mexicanos y además cuando puedes romper una piñata y sacar tus dulces y acá se pueden encontrar diferentes cositas de madera que también se puede decorar en diferentes colores los dulces con la caza para una fiesta para acá y están los dulces y las cosas para una fiesta que está muy muy buena y acá se puede encontrar árbol de navidad que cuesta un metro 186 pesos 250 945 pesos amigos mirad un mundo de luces yo creo que acá vamos a elegir algo para nuestro árbol de navidad que todavía no hemos comprado pero para después para futuro amigos y caché está eligiendo su corona que va a decorar porque ya ha comprado decoración pero todavía no ha comprado su corona amigos mirad que bonito de creación de las flores de noche buena mirad que bonito árbol de navidad que cuesta 12 mil pesos está enorme mirad comparando con kate amigos seguimos buscando decoración para nuestra corona y acá encontramos unas bolitas y además tengo una idea decorar nuestro árbol con bombones reales y plásticos y acá encontré diferentes bombones como chupa chups y quiero probar hacer una decoración con ellos arriba y acá estamos también con los amigos y acá estamos listos de la noche y acá tenemos un punto de vista que vamos a ver esta noche mundo de decoraciones acá se venden diferentes flores diferentes luces y también vamos a buscar papel picada para nuestro piso amigos mirad que grande la pared con decoraciones vamos a llevar estas tienen 10 figuras diferentes y vamos a comprar dos y acá se encuentra las luces para su cronita que cuestan 10 pesos y así se lucen acá encontramos un listón también para mi corona y ya casi compramos todas cositas para hacer una corona de navidad y encontramos unas piñetas pequeñas que queremos comprar para nuestro árbol navideño amigos yo amo muchísimo diferentes tazas recuerden que ya tengo un tazo de papa noel y acá se puede encontrar una figurita de santa claus pero son tres tazas grandes además hay un muñeco de nieve y un reno es súper 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 creativo para una familia grande para tomar té o cafecito y disfrutar de fiestas y entramos a la zona donde se puede comprar los dulces para las piñatas y también diferentes dulces bien decoradas mirad como el chavo del 8 y claro que los dulces para la piñata un mundo de los paquetes grandes con los dulces amigos yo encontré una idea para mi árbol vamos a comprar estos caramelos son 12 unidades por 25 pesos y los ponemos al árbol navideño amigos se escucha alerta de terremoto espero que no va a teblar la gente está esperando en la calle saliendo del mercado por si acaso mirad toda la gente en la calle todavía se escucha la alerta amigos estamos pasando por el mercado toda la gente dice que todo va a pasar tranquilo pero de verdad que mis manos mirad están temblando hay muchísima gente acá que salieron pero de verdad que sin pánica todos salen muy tranquilo amigos estoy checando ahora en google y acá me parece que había un temblor de 5.5 nosotros no sentimos nada pero tuvimos un poquito de miedo esto sí amigos y después de tanto estrés de alerta sísmica tenemos que hacer una pausa y comer algo comer este estrés y encontramos dentro del mercado merced muchísimos muchísimos puestos con diferente comida y de verdad es difícil de elegir algún lugar porque nos encanta todo nos encanta muchísimo la comida mexicana y vamos a buscar un lugar donde hay mucho más gente porque es una regla donde hay mucha gente entonces hay buenísima comida vamos y encontramos un lugar donde vamos a comer amigos hicimos un pedido yo quiero comer quesadilla de carne de res y queso y yo quesadilla con flor de calabaza y queso en rusia nunca cocinan flor de calabaza es algo súper curioso y acá no hay muchos lugares donde lo encuentro por eso quiero probar acá y espero que cuando vamos a comer no va a temblar amigos el final he cambiado mi pedido es quesadilla con queso y con carne de chicharón vamos a probar está muy bueno muy suave está muy bueno muy suave la verdad está muy muy rico esta salsa picosa y esta acá y mi pico está muy bueno mira que grande quesadilla que rico amigos madre mía suavecito suavecito mmm delicioso y mi quesadilla también está gigante mirad sabe súper interesante es como muchas verduras queso y salsita mmm me gusta mucho el sabor de flor de calabaza no lo puedo compararte con ningún sabor pero da juguito a esta quesadilla y de verdad que tiene un sabor súper único que me gustó mmm amigos además quiero decir que acá hay muchísimo 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 queso y de verdad que esto a mí me encanta y estoy súper feliz de encontrar esta combinación de productos de interesantes ingredientes 100% mexicanos que me encantaron tanto es muy bueno pararse acá después de tantos paseos por el mercado después de tantas compras además después de alerta sísmica tranquilizarse un poco comer y seguir nuestras compras salimos después de la comida y seguimos nuestro paseo por el parte donde hay muchos dulces y yo encontré unas tablillas acá y lo que me llamó atención que estas bolsas tienen mucho mucho cajeta por eso voy a encontrar unas chiquitas porque a mí me encanta este dulce y las chicas voy a llevar para no engordarse mucho porque acá en México estoy comiendo demasiado encontramos otros juguetes para nuestro árbol que todavía no hemos comprado pero ya tenemos muchas decoraciones mirad que bonitos y un paquete cuesta 35 pesos amigos y el momento más inesperado importante en decoración de casa navideña es el árbol y encontramos nuestro no es muy grande pero se ve bonito vamos a llevar este de un metro 60 centímetros que cuesta 550 pesos y acá tengo mi árbol estoy súper feliz amigos y encontramos en una tienda esferas lo que nos faltaba para nuestro árbol y entonces yo creo que ya tenemos casi todo completo amigos todavía no acabamos nuestro recorrido ya llegamos hasta el mercado San Juan y paseando por acá encontramos piñatas que también queremos comprar una así bastante grande cuesta 100 pesos y vamos a llevar a mí me encantan muchísimo las piñatas ahora me siento muy preparado para navidad porque veo muchas personas en las calles que compran piñatas y yo tengo ahora la mía además en este mercado compramos langostinos porque son súper súper frescos y para nosotros es como súper exótico y muy bueno encontrarlos ustedes saben que en Rusia nos hace falta buenos mariscos amigos yo estaba paseando así con árbol de navidad por todas las calles del centro histórico yo estaba paseando con mi árbol de navidad amigos solo nos falta comprar un flor noche buena ahora vamos a buscarlo y vamos a tener todo listo para decorar nuestra casa y nos encontramos cerca del mercado que se llama palacio de las flores donde nosotros vamos a comprar nuestra flor noche buena y encontramos uno de tamaño mediano que vamos a llevar y el precio tiene 70 pesos amigos ya estoy lista para fiestas navideñas y de verdad que estoy súper feliz porque cuando tienes decoraciones así te sientes la fiesta que me va a durar muchísimo tiempo mientras tengo estas decoraciones y entonces prepárense en el siguiente vídeo les vamos a mostrar cómo vamos a decorar nuestra casa y nos vemos en el siguiente episodio y